Desde Bambil Collao, provincia de Santa Elena, Florencio Piray y su orquesta Banta Show Sabes que muy lejos estás y no te puedo olvidar Es tan grande mi cariño, que te quiero más y más Es tan grande mi cariño, que te quiero más y más Por más te quiero olvidarte, más te recuerdo Desde el día en que te fuiste, de mi lado olvido a mí Es el día en que te fuiste, de mi lado vida mía Baina que sí, para los recuerdos Banta Show Sabes que muy lejos estás y no te puedo olvidar Es tan grande mi cariño, que te quiero más y más Es tan grande mi cariño, que te quiero más y más Por más te quiero olvidarte, más te recuerdo Desde el día en que te fuiste, de mi lado olvido a mí Desde el día en que te fuiste, de mi lado olvido a mí Y si algún día piensas volver, de mi lado olvido a mí Y si algún día piensas volver, de mi lado olvido a mí Y te esperaré, mi corazón te sigue esperando, aunque muere pues te Banta Show Y si algún día piensas volver, de mi lado olvido a mí